Nos conocimos sin pensar que todo esto iba a pasar Que tu propósito y el mío serían unidos por papá Luego entendimos que su amor unió mi mundo junto al tuyo Tenerte cerca me causa mucho más de lo que puedas pensar Quiero que sepas que encontré una chica que me llena de orgullo Con la que quiero compartir mi mundo, todo eso y mucho más Mucho más Mucho más Es que yo te amo 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 Nos conocimos sin pensar que todo esto iba a pasar Es que yo te amo Es que yo te amo Si sabes que quiero serte fiel Es que yo te amo 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 Es que yo te amo